Es casi lo mismo que un río dulce y tres puentes. Para que pase tanta gente, no sé para qué tantos puentes. Pero yo nací en Santiago del Estero, que es la capital de la provincia. Y el Oceano de la Banda es una ciudad que tiene mucho que ver con la derivación de los ferrocarriles. Hace un trabajo que va a Santiago del Estero, pero decir santequeño y decir la banda es lo mismo. Pero yo nací en Santiago del Estero, en la ciudad capital. Y nací en el Hospital de la Independencia, para más datos. Pero tengo un gran respeto por toda la gente. Además, Santiago del Estero es una cosa como ser argentino. Y en tu provincia, caramba. Falta ser corazón argentino. Vos ser argentino hasta de nombre. Negrito, 40 años. Vos viniste a cantar acá, no con Varela, como mucha gente supone. Sino que viniste para cantar con Julio De Caro, ¿puede ser? No, no, no. Es más o menos así. Yo llegué para muchas cosas. Porque había estudiado bien, preparado para ser alguien. No, tratar de superar lo que Santiago del Estero no me podía ofrecer para mis inquietudes, en todos los órdenes. Fue a ir al fútbol. Cantaba con una sola ilusión de cantar para los amigos. Y se trastocó esa cuestión de ser el cantor, dejando de lado otras cosas para las cuales estaba preparado. Entonces, una noche, un amigo que me había venido a cantar en Tucumán me dijo que me iba a probar a un señor. Y yo digo, yo soy loco o estoy tonto, o recién he llegado, o los porteños son todos locos así. Me trataron bien, esto no indica otra cosa. Yo tengo el porteñismo en mi corazón, en mi familia, en mi buenos recuerdos, porque todos me ayudaron. ¿Y te prueba Julio De Caro o no? Sí, me probó De Caro. ¿No me gustaste con él? Sí. ¿Ah, me gustaste? No, le gustó al maestro, pero dijo, dentro de tres meses, se va el cantor que tengo, que era Roberto Medina, Puchelito de gallina. Sí, sí, sí. Que era mi amigo querido. Y el hombre que me llevó, dice, no, no puede esperar tanto el pibe, tiene que trabajar, tiene que comer. Claro, hay que vivir, hay que pagar la pensión. Está bien, bueno, no puedo, dice. Le di con el maestro de Caro, que era una bellísima persona. Y dice, pibe, mañana vamos a Radio Belgrano. Y ahí me probaron con guitarras, y qué sé yo. La prueba fue exhaustiva, creía yo que era exhaustiva, porque tardaba mucho. Es que el negro Virizuela, Virizuela Méndez, había integrado contacto con Héctor Varela, con el querido maestro muerto ya, inolvidable. Me emociona decir su nombre. Ya me ha ido. Y estamos esperando, mientras tanto me seguían probando. ¿Para dar el tiempo a que llegue Varela? Sí. Ah, qué bueno. Porque el negro Virizuela... Otra travesura del negro Virizuela, ese negro grande. Y le había dicho de que mirá que hay un negrito santiagueño que puede reemplazar a la borde, porque la borde iba con Juan Tarizio de nuevo. Ajá. Y hasta que llegó el maestro, me escuchó, no solamente me llevó a su casa, sino a la casa de los padres en Avellaneda. Y la generosidad permanente de Varela, sí. Sí, los padres me esperaban con un puchero español, que era parecido al santiagueño, pero con otras cosas más. Y además el cariño tremendo de esa gente, porque hacía poquito había muerto mi madre, y hacía cinco días que había muerto mi padre, y yo no pudiera haberlo muerto, ni siquiera acompañarlo. Entonces el maestro Varela... Era uno de esos gestos que tenía él, muy habituales en él. Eh, negrito, Néstor Rolán está con nosotros para evocar justamente un tema que vos creaste, que es en el cielo. ¿Sí? Sí. En el cielo, Néstor Rolán. Un cantor de tango, si no se emociona, no debe cantar nunca más. Yo siempre digo que un cantor que no se emociona, no debe cantar, no sirve para nada. Y todas las cosas que nos tocan a diario, aunque ya estemos en el futuro, o yo estoy en el futuro, solamente espero que Dios me diga, basta, negrito, quédese acá, y me quedo con él. Entonces todas esas cosas se emocionan, y no tengo temor de que la gente me vea que caiga en el ángel de mis ojos, porque siempre he llorado. He llorado de tristeza, he llorado de tragedias, he llorado de alegría, y dentro del resumen absolutamente total, he sido un hombre muy feliz con mis queridos tangos, que él fue el culpable de que sea muy feliz. ¿Tuviste muchas frustraciones en tu vida, Nero? Sí, señor, pero las he superado. Bueno, eso no es una frustración, simplemente cuando alguna vez tenías que estrenar el tango marinera, y resulta que te fuiste de la orquesta de Héctor Varela, entonces le tocó en suerte a Ernesto Herrera hacer algo. Claro, como también hay muchas cosas para decir de eso, pero el maestro Varela tiene una cosa un poquito medio misteriosa y peligrosa, pero él era un sabio. Por ejemplo, yo estrené Canzoneta, y cuando iba a grabar, dijo, va a grabar el pibe a Lezica, porque si hijo de Italero la vas a decir mejor. Y cuando iba a grabar Juan de Espero Lezica, él Lezica dijo, no, se tengo para, señorita, con otra palabra, entonces lo grabé yo. Entonces son cosas curiosas. Un favor te hizo Lezica en ese momento. Bueno, pero sin querer, nosotros éramos casi niños, 21 años, 22, éramos como niños, como hijitos, con mucho cariño de nuestro Varela y de la señora de Erma. Así fue siempre Varela, hasta su último momento, realmente, protegiendo a los chicos. Él me llamaba cuando cada vez que debutaba un cantor, me decía, pibe, me decía. Hasta cuando era, hasta ahora hace poco, es un hombre mayor, me decía, pibe. Cállate, pibe. Daniel Busset, marinera. Aquel tema que se le quedó Lezica. Para 40 años con el tango. Impuso definitivamente el gusto popular más de, ¿qué? Una treintena de temas. De esos 30, extrae cuatro y los hace en una selección. Selección de éxitos de Argentino Corazón. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierra, juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, esa inquietud. Ya no soy más aquel lucho oscuro, todo un señor en el catar de sol. Sin embargo, cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste. No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años, mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estás muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Cuando tú pasas caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda. Marga con pasas de cadencia melodiosa, y una milota juguetón y callejera. Y en tu bebé, ni parecido a la bailarás, así te miren y te miren los que quieran. Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia, y el maqueto son tu lar de las cortellas. Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes. Llevas en tu pena, pinchita argentina, que es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienes. Bien. Esos ojos tuyos. Baila un poquito. Sorpresa. Dame el humo de tu boca. Ay, dame que mi pasión provoca. Corre, me quiero enloquecer, de placer. Sintiendo ese calor, de lujo embriagador, que acaba por prender, los aparentientes del amor. ¡Bien! 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 Néstor Roland. ¿Dónde estás, Néstor? Daniel Bussé. Adelante, chicos. Gota de lluvia. Trio musical. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.